¿Qué es la dieta de las personas que llegan a la consulta? Y hace una dieta y los pierde, pero lo habitual es que los obesos se pasen toda la vida a dieta. Hacen múltiples dietas, pueden llegar a perder peso, pero en el momento en que abandonan la dieta, recuperan nuevamente el peso, vuelven a engordar. Y hay muchos que ni siquiera pueden perder peso. Eso es, digamos, una de las características más generales de los obesos. Entonces, una vez que hemos descartado los problemas orgánicos que nos señalaba antes la doctora Menaza, pues tendríamos que pensar cuáles son los factores psíquicos que están en juego en esta cuestión. Y en general, o muy frecuentemente, se trata de personas que no pueden controlar sus impulsos y tienen una relación muy desordenada con la comida. Una de las causas psíquicas más frecuentes relacionadas con la obesidad es precisamente la ansiedad y la angustia. Son de quizá lo más frecuente. Entonces, si se come por ansiedad o angustia, pueden bajar peso con una dieta, pero si no tratamos la ansiedad y la angustia en el momento que dejan de hacer estrictamente la dieta, si no cambiamos los hábitos de comida o más bien la manera de relacionarse de esas personas con la comida, vamos a fracasar. Porque la solución a la ansiedad no es la comida. El problema en estas personas es que precisamente la comida es la manera que tienen de solucionar la ansiedad. Están ansiosos y comen para calmar esa ansiedad. Y estamos hablando de ansiedad y angustia. No son exactamente lo mismo. Ahora vamos a ver cuál es. Hay una pequeña diferencia, pero bueno, vamos a hablar en general de los dos. Porque tanto la ansiedad como la angustia se producen por los mismos mecanismos psicológicos. No están en relación con un acontecimiento concreto. No es como en el caso de la depresión que antes nos señalaban. Es frente a una pérdida más allá de cuál sea la pérdida de una persona amada o de un ideal. No. En la ansiedad y la angustia no hay nada aparentemente en el exterior que la provoque. No se sabe de qué se tiene o por qué se tiene. El paciente no sabe, no lo relaciona con nada. Y no es como el miedo. El miedo siempre tiene un objeto exterior. Uno tiene miedo ante un animal peligroso, por ejemplo. Pero en la ansiedad o en la angustia no existe ningún objeto en el exterior que produzca el miedo de la persona. Y en realidad la ansiedad o la angustia puede surgir ante cualquier situación donde uno se sienta cuestionado o contrariado psíquicamente. Es siempre frente a la incertidumbre. El no saber qué va a pasar es algo que intranquiliza mucho a estos pacientes. Estos pacientes siempre tienen que, es una de las características que tienen, tienen que tener todo controlado, todo planificado, porque no toleran la incertidumbre. Porque en realidad la angustia y la ansiedad están un poco en relación con esa incertidumbre. El no saber qué va a pasar, cuál va a ser el futuro. Eso no lo sabemos porque lo tenemos que ir construyendo. Y decía que había una pequeña diferencia entre la ansiedad y la angustia. Y esa diferencia es que en la angustia los síntomas aparecen en el cuerpo. Hay síntomas físicos. El típico ataque de angustias, alteraciones de la respiración, taquicardia, sensación de ahogo, mareos. Pueden ser múltiples los síntomas físicos. Mientras que en la ansiedad no existen síntomas físicos, sino lo que existe es un malestar. Una sensación de tensión, una inquietud que presenta el paciente, que no sabe con qué relacionarla, es un desasosiego y que le intranquiliza mucho. Y que está en relación con cuestiones inconscientes, con deseos inconscientes que no toleran. Deseos inconscientes que a veces vamos a ir viendo como en muchas ocasiones son pequeñas cuestiones. Tampoco tenemos que pensar, cuando decimos deseos inconscientes, que sean grandes traumas ni grandes cosas. A veces son frases, frases simples, pero que han hecho huella en nosotros. Entonces, esa pequeña distinción entre la ansiedad y la angustia. ¿Pero qué es la ansiedad o la angustia? Pues podríamos decir que es un afecto, es algo que sentimos. Es un afecto de carácter desagradable del que nos queremos deshacer rápidamente. No hay una amenaza real para la vida. Entonces, muchas personas cuando sienten ese nerviosismo, esa inquietud, recurren a la comida para calmarlo. No comen por hambre o por necesidad, sino comen precisamente para calmar la ansiedad. Y además, resulta que comen para calmar la ansiedad y se sienten culpables por haber comido para calmar la ansiedad. Entonces, entran en un círculo vicioso que es muy difícil salir, del que es muy difícil salir y que evidentemente les perjudican. Comen, se sienten culpables, van al comer, se sienten culpables. Es decir, que están ahí entre la culpa y la ansiedad. No pueden salir. Entonces, ¿cómo podríamos identificar la comida cuando se come para calmar la ansiedad o cuando se come porque se tiene hambre o porque se tiene necesidad? Bueno, pues puede ayudarnos conocer las diferencias entre el hambre fisiológica, que se calma con alimentos, y el hambre por angustia, que no se calma con alimentos, solamente parcialmente y momentáneamente. No se llega a calmar nunca. Si es un hambre fisiológica, el sujeto nota que tiene ruidos intestinales, irritabilidad, tiene menos energía, le cuesta concentrarse. Esos son todos síntomas o pueden ser síntomas de hambre fisiológica, de hipoglucemia. Mientras que el hambre por ansiedad solo lo que nota es un deseo compulsivo de comer ciertos alimentos concretos. Se siente impelido a comer y no cualquier cosa. Cada paciente tiene sus alimentos preferidos. En muchas ocasiones los dulces se gratifican con cuestiones dulces, pero hay otros que se gratifican con hamburguesas. Es decir, que cada paciente es diferente, porque en realidad sería como un antojo ese tipo de alimento al que se sienten compulsados. ¿Y cuáles serían las características que presentan estos pacientes que tienen ansiedad? Bueno, en primer lugar, tienen un estado de excitación general. Están continuamente excitados, en tensión. Y para calmar esa excitación recurren a la comida. Por ejemplo, discuten con alguien al que no le han podido decir todo lo que les hubiera gustado decir. Y entonces llegan a casa súper excitados y ¿cómo calman esa excitación? Comiendo. Eso que no han podido, porque es una característica también de los pacientes con angustia, con ansiedad. La dificultad que tienen para poner palabras a las cosas que le pasan, a los sentimientos que tienen. Entonces lo llevan todo al cuerpo. Y una manera de llevarlo al cuerpo es comiendo. En vez de decir una frase que a lo mejor simplemente puede ser, no le he podido decir a este bruto lo que quería decirle. Con esa frase ya se calma o se puede calmar la ansiedad. Pero ellos no son capaces ni siquiera de decirlo. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo calman? Comiendo y comiendo y comiendo. Otra de las características en estos pacientes es que también presentan lo que llamamos un estado de espera angustiosa. Fantasean continuamente lo que va a pasar en el futuro. Y claro, las fantasías que tienen siempre son catastróficas. De todas las posibilidades, lo que va a suceder va a ser lo peor. Entonces, se angustian, se angustian siempre ante el futuro. Y para llenar ese vacío, ese no saber qué va a pasar en el futuro, porque nadie sabe lo que va a pasar en el futuro, recurren también a la comida. El futuro siempre es desconocido. Por ejemplo, están en casa esperando que llegue la pareja y resulta que hoy se retrasa algo más sin aviso. Entonces, ya empiezan a pensar que les ha pasado algo, que han tenido un accidente. Entran en un estado de… se angustian mucho y para calmar la ansiedad nuevamente recurren a la comida. Es decir, hay varios mecanismos dentro del cuadro de la ansiedad o la angustia que les lleva a comer compulsivamente. Y luego, a veces, ese estado de incertidumbre, de espera angustiosa, irrumpe de repente en forma de ataque de angustia. El ataque de angustia que puede cursar con los síntomas que todos conocemos, no de palpitaciones, hiperventilación, parestesias, sensación de angustia o de muerte inminente. Muchos de los pacientes piensan que se van a volver locos. Es una sensación muy espantosa para ellos, pero esa sería una forma del ataque de angustia. Pero hay otra forma que es lo que se llaman los equivalentes del ataque de angustia. Que son aquellos casos en los que no aparece la angustia, el paciente no se siente angustiado, pero presenta un síntoma físico. Entonces, una de las formas del equivalente del ataque de angustia son los ataques de bulimia. Son esas personas que de repente se levantan por la noche y asaltan la nevera. Se pegan un atracón, se quedan tranquilos y hasta la próxima vez. En forma de ataque. No es que comen de manera continua o pueden comer en exceso de manera continua, pero muy frecuentemente también es por atracones, podríamos decir. Pasan una temporada, unos días, unas horas en que están tranquilos, hasta que nuevamente irrumpe el ataque en forma de atracón. Sería otra de las formas en las que los pacientes con ansiedad o angustia comen en exceso. Y luego también, a veces, en los pacientes estos con angustia, puede aparecer un miedo o una fobia. Por ejemplo, el caso de la agorafobia. La agorafobia, el miedo a salir a la calle solos, sobre todo, solos o a veces incluso acompañados, puede aparecer en estos pacientes. Entonces, se encierran en casa, se quedan encerrados en casa ellos solitos. Y la manera de sentirse acompañados es con la comida. Nuevamente comen para sentirse acompañados. Están solos en casa y una manera de hacerse acompañar es mediante la comida. Eso también puede aparecer en estos pacientes. Digo, que son todas cuestiones que habría que barajar en un paciente que presenta obesidad y en la que vemos rasgos de un posible cuadro de ansiedad. O sea, que podríamos resumir diciendo que las personas que tienen ansiedad o angustia son personas que están continuamente en alerta. Estas son las personas que cualquier ruido les molesta o les interrumpe. En muchas ocasiones tienen insomnio, precisamente porque esa hiperexcitabilidad se manifiesta como una hiperacusia. Cualquier ruidito les despierta. O cualquier rayito de sol también les va a despertar. Que en muchas ocasiones también tienen insomnio. Tienen una visión pesimista de la vida. Siempre va a ser lo peor. Todos los inconvenientes posibles van a fantasear ante un hecho concreto. Curiosamente también son personas que temen por la salud de los familiares. El ejemplo que habíamos puesto. Llega tarde el marido o la pareja y entonces piensa que ha tenido un accidente. Teme por la salud del familiar. En eso se diferencia del hipocondriaco. El hipocondriaco teme por su salud, pero ellos no. Ellos temen por la salud de los familiares cercanos, de las personas queridas. Los hijos, el marido, la madre, el padre. Siempre es temiendo por los familiares. Y como son personas que no toleran esa incertidumbre, no toleran ese no saber qué va a pasar. Uno elige un camino y el camino siempre es incierto. Por muy claro que uno lo tenga. Que el futuro es algo que se va construyendo, que no lo podemos conocer de antemano. Pero como eso no lo toleran, pues son muy controladores y les gusta tener todo perfectamente planificado. Para librarse de esa incertidumbre. Y se irritan mucho cuando cualquier cosa se sale de lo planeado, que es lo habitual. Uno puede planear, pero siempre va a surgir algo imprevisto. Entonces, los imprevistos les enfadan mucho y les excitan también mucho. Y no solamente esa exigencia la tienen sobre ellos, sino también la suelen tener con las personas que están a su alrededor. También son muy exigentes, no solamente con ellos. También son muy controladores de la pareja, por ejemplo. Son datos de los pacientes que tienen ansiedad. Entonces, bueno, habría que digamos que a estos pacientes enseñarles a tolerar esa incertidumbre. Porque es fundamental para poder crecer, para poder seguir viviendo. Y muchas veces lo manifiestan, ¿no? Cómo es esa cuestión de que no tolera la incertidumbre. Porque siempre quieren saber cómo se van a ver, cuándo pierdan el peso, si le van a mirar más, si les van a desear más, cuánto tiempo va a tardar. Todas esas cuestiones están en relación con su manera de ser, de ser que se puede cambiar. No es un ser, no hay ser. Siempre es algo que está en continuo cambio. Y claro, ¿por qué no se tolera el futuro? ¿Por qué no toleran estos pacientes el futuro o la incertidumbre? Pues porque lo que no toleran en realidad es que en el futuro está la muerte, ¿no? Que es algo seguro, ¿no? Eso es algo de lo que nadie nos podemos librar, ¿no? Somos sujetos mortales. Y es un problema con esa cuestión, ¿no? Con esa saberse mortal, con eso me voy a morir, ¿no? Y entonces, ¿no? Quiero saber, además es algo que no se puede controlar cuándo y cómo uno no sabe cuándo se va a morir, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones que tienen con la incertidumbre y con el futuro están en relación con esto, ¿no? Que en realidad podríamos decir que es un sujeto que quiere ser inmortal, ¿no? Que niega, ¿no? Esa posibilidad de humano, ¿no? Y entonces quiere saber cuál va a ser el final. Por eso de todo, ¿no? Tiene que tenerlo todo planeado, todo controlado. Para negar que nunca sabe uno cuándo se va a morir. Bueno, y traje un pequeñito caso clínico donde se muestra esta cuestión, ¿no? ¿Cómo lo despliega, digamos, los pacientes? Es un paciente de mediana edad, un empresario que tiene una alta carga de trabajo y exigencias personales, ¿no? La familia, la pareja, tiene que tener cierto cuidado, atención también con los padres, ¿no? Entonces, cuando llega a consulta, aquejado de ansiedad, que le lleva a comer, él lo dice, la ansiedad me lleva a comer grandes cantidades de comida, pues pesa 120 kilos, ¿vale? Y ya desde las primeras consultas, desde las primeras sesiones, se queja constantemente de la ineficacia del tratamiento, de no poder seguir así, que necesita ver resultados, ¿no? Todo siempre, ¿no? No da tiempo, digamos. Es como si tuviera mucha ambición y poca capacidad de trabajo, ¿no? Serían pacientes así. Es decir, que cuando uno realiza o tiene un proyecto, por ejemplo, perder peso. Ambiciono perder 20 kilos de peso, pero claro, para perder 20 kilos de peso necesito realizar un trabajo, necesito que se desarrolle en un tiempo, tengo que hacer una dieta durante X tiempo para lograr a eso que pretendo. Bueno, pues estos no lo quieren todo rápidamente, ya, ¿no? Enseguida, ¿no? Se quejan de, ¿no? En ese sentido decimos, de mucha ambición y poca capacidad de trabajo, porque no dan el tiempo suficiente para lograr los objetivos, ¿no? Bueno, y luego también, ¿no? En esta cuestión que él dice de no puedo seguir así, tengo que ver resultados, quiero, ¿no? También en ese quiero ver resultados rápidos, quiero que esto ya termine, ya ha empezado, ya quiero que termine, pues en realidad lo que está cuestionándose también es la cuestión con el final, con el final del tratamiento, pero en realidad siempre se remite a esa cuestión que habíamos señalado antes, ¿no? Que nos vamos a morir, ¿qué vamos a hacer? Bueno. Y luego otra cosa que también es importante con respecto a la, o en relación a la obesidad, es la imagen corporal. Hay muchas cuestiones con la imagen corporal que pueden estar en juego en la obesidad. La imagen corporal es la manera en que uno se ve y se imagina. ¿Cómo ve su cuerpo y qué dice de él? Esa es la imagen corporal. Y todos tenemos una imagen corporal de nosotros mismos. Lo que pasa es que no es una imagen objetiva, ¿no? ¿En qué sentido? Objetiva no es que sea en relación a la imagen que veo en el espejo, a eso me refiero con objetiva. Porque cómo nos percibimos, ¿no? Qué imagen corporal tenemos influyen mucho los sentimientos, las ideas con respecto a la apariencia, si uno se siente fuerte, capaz, con atractivo, las tendencias sociales, lo que pensamos que otros piensan de nosotros, también influyen, el estado de ánimo, y eso es muy evidente, ¿no? Cuando el trabajo o las relaciones son un poco satisfactorias, pues uno físicamente se ve peor que cuando todo le va bien y se mira al espejo y dice, ay, qué guapa estoy y qué bien me encuentro, ¿no? Digo que también el estado de ánimo varía mucho con la imagen corporal, ¿vale? ¿Y cómo se crea esa imagen corporal? Evidentemente, no la creamos nosotros solos. Los humanos en realidad no podemos nada solos, siempre es en relación con los otros, ¿no? Desde que nacemos necesitamos a mamá para que nos alimente, ¿no? Y siempre necesitamos a los otros para constituirnos. Entonces, en esa formación de la imagen corporal, pues juegan un papel muy importante las personas que nos rodean y la cultura en la que estamos inmersos. Incluso podríamos decir que miramos más con las frases que hicimos nuestras que con los ojos. No es nada objetiva la imagen. Y que son frases y parámetros culturales que van forjando en cada uno de nosotros unos ideales. Ideales de salud, ideales de belleza, ideales de forma. Son ideales que continuamente nos comparamos con ellos. Entonces, eso también es importante a la hora de pensar en los pacientes con obesidad. Los ideales y las frases familiares. Bueno, estas son muy importantes, ¿no? En cómo nos vemos, las frases que nos acompañan desde la infancia juegan un papel muy importante. Evidentemente, no son frases conscientes para uno, pero son frases que podríamos decir han hecho carne en uno, ¿no? Nos han dejado una huella y nos guiamos por esas frases, ¿no? Y son muchas las frases que nos dicen las personas que nos rodean, ¿no? Las personas que nos rodean y las personas a las que queremos, digo, porque no oímos las frases de cualquiera. Oímos las frases de aquellos a los que amamos, ¿no? Entonces, pueden ser los padres, los familiares, los maestros, los amigos, ¿no? Todas esas frases van dejándonos huellas. Y esas frases incluso están antes de que nazcamos, ¿no? Cuando ya hacemos, ya tenemos un nombre, tenemos un sexo, tenemos unas expectativas. O sea, esta niña va a ser o este niño va a ser, ¿no? Todas esas frases están en juego de manera inconsciente. Entonces, a veces, porque mamá de pequeñito nos decía que, uy, qué flaquito es este niño, pues uno de adulto sigue siendo o viéndose flaquito, aunque la báscula diga lo contrario, aunque se suba la báscula y sea capaz de romperla, ¿no? Pero todavía está en esa frase infantil de, ay, qué flaquito este niño, pobrecito mío, ¿no? Que son frases inconscientes, ¿no? Luego también, ¿no? La cultura en la que estamos inmersos influye en la producción de esos ideales, ¿no? De cómo debe ser el cuerpo, la salud, la belleza. Y son ideales, ¿no?, culturales o cánones de belleza y de salud que se han ido forjando a lo largo de la historia, que han podido ir cambiando, como nos decía antes la doctora Menasa, pero que siguen vigentes, ¿no? Es decir, que aunque en el momento actual pudiéramos pensar o pensamos que el canon de belleza y de salud ha variado, ya no se llevan las orondas gracias de Rubens, bueno, pero están vigentes, aunque nos parezca mentira, ¿no? Es decir, que está bien, decimos, uy, sí, las gracias de Rubens, pero realmente los personajes de los cuadros de Botero, ¿no? Es decir, conocen a Botero, que todos los personajes de sus cuadros son más que orondos, pues nos siguen conmoviendo, nos siguen gustando. Es que esos cánones de belleza y de salud todavía están vigentes, ¿no? Entonces, también es importante, ¿no? Y traje un ejemplo extremo, pero también para mostrar cómo están vigentes actualmente, por ejemplo, para las mujeres tuarets, ¿no? La belleza está en relación con el número de michelines que consiguen acumular en su tripa cuando se agachan. Entonces, son bellas si tienen doce. Si tienen doce o más, son bellas. Si no tienen doce, no llegan al doce, son menos bellas, ¿no? Y esto que nos produce risa, pues a veces no es tan así, ¿no? Porque decimos, no, no, yo sé perfectamente que la belleza no está en relación con la obesidad. Pero cuando oímos una frase en la que queda relacionado la delgadez y la belleza o la delgadez y la salud, nos irritamos un poco. Bueno, pues no tiene por qué ser necesariamente así. Entonces, claro, también uno tendría que preguntarse, ¿no? Si algo le irrita, si algo le inquieta ese tipo de frases, ¿qué canon de salud o de belleza? ¿Qué ideal está vigente en cada uno de nosotros, no? Y lo que señalaba también la doctora Menasa, ¿no? Que no solamente era un canon de belleza, sino también, ¿no? La obesidad era un canon de salud. Hay muchas enfermedades, ¿no? Orgánicas graves, potencialmente mortales, que son de pauperantes. Y entonces, ¿no? Está relacionado esta cuestión de la salud con la obesidad, ¿no? O de la delgadez con la enfermedad, ¿no? Y en muchas ocasiones, hay muchas personas que cuando ven a una persona delgada no piensan simplemente que está delgada, sino que, uy, esta no está muy sano, ¿no? O este no está muy sano, ¿no? También son personas en las que ese ideal de salud está en relación con la obesidad, ¿no? Y traje un par de casitos para mostrar esto. Este es uno en el que queda relacionado la salud con la obesidad, ¿no? Es un paciente, por una cuestión familiar en este caso, ¿no? Es un paciente que pesa 110 kilos cuando acude a consulta y que, pese a que ha realizado múltiples dietas, no logra bajar peso o mantenerse con un peso menor, ¿no? Entonces, en el curso del tratamiento, el paciente va relatando que su padre había muerto de cáncer cuando él era un adolescente, ¿no? Es algo que le conturbó mucho, uno como a cualquiera, evidentemente, ¿no? Todo fue, además, muy rápido. Entonces, su padre, a su padre le recuerda como un gordito. Dice, como todos los hombres de mi familia, ¿no? Todos gorditos. Entonces, de repente, comenzó a perder peso y en menos de seis meses murió de cáncer. Entonces, él, no se da cuenta, pero en cuanto pierde un par de kilos, se asusta. Se asusta porque piensa que está enfermo. Entonces, nunca logra mantener esa pérdida de peso porque siempre está el fantasma, podríamos decir, de la muerte del padre y de la enfermedad unida a la pérdida de peso. Entonces, mientras que no pudo cambiar esa cuestión, ¿no? Y considerar que estar delgado no significa estar enfermo, no pudo perder peso, ¿no? Una vez que lo pudo relacionar, ¿no? La delgadez con la salud, pues hizo la dieta sin ningún problema. Y este es también, ¿no?, otro caso de una jovencita en relación con una frase familiar, ¿no? Que era, pues, una jovencita, la menor de tres hermanas, que, a diferencia de ellas, siempre había sido una niña delgada. ¿No? Desde pequeñita, las hermanas eran regorditas, tal, y ella siempre había sido una niña delgada. Entonces, en un momento determinado, ¿no?, su abuelo, que era una persona muy importante para ella, ¿no?, se sentía muy unida, le dice una frase que ella recuerda, dice, a los hombres les gusta tener donde agarrarse, ¿no? Entonces, a partir de entonces, ella empieza a engordar y, curiosamente, ¿no?, eso es algo que se llega a esa frase y a todas las consecuencias en el proceso analítico, ¿no?, y a partir de entonces, además, ¿no?, pues, no puede perder peso o tiene dificultades. ¿Por qué? Porque en esa, debido a esa frase familiar, no, esa frase del abuelo, quedó unido la belleza con la obesidad, ¿no? Digo, que a veces, no decía, por eso que es algo inconsciente, que no necesariamente tiene que ser una tragedia, que a veces son cosas tan simples, ¿no?, entre comillas, como esas pequeñas frases, pero que determinan, ¿no?, la relación que tienen la gente con la comida. Bueno, seguimos con los ideales y aparece el deseo, ¿no?, porque las imágenes que nos sugieren los medios de difusión, los modelos, los artistas, acerca de lo que es la belleza, pues, puede influir en la construcción de los ideales. Eso también está ahí, ¿no?, pero se constituyen en ideales no tanto porque sean bellos o famosos, sino porque son deseables, ¿no?, son objeto de deseo de múltiples personas. Por eso salen, ¿no?, salen tanto en los medios que hay muchas personas que sienten deseo por ese famoso del tipo que sea. Claro, si otros lo desean, eso también a uno le hace, ¿no?, es el deseo de otros el que indica el camino del propio deseo, ¿no?, influye en la dirección de nuestros deseos. Nos marca que hay una realidad que es deseable y también podemos desearle nosotros, ¿no?, porque es muy importante, ¿no?, el sentirse guapo o feo, gordo o delgado, más allá de cómo estemos, tiene que ver mucho con lo que alguien nos desee. Eso es importante, ¿no?, que alguien nos mire. Y eso, por ejemplo, hay ahora programas en la televisión y en internet, ¿no?, de cogen a una persona, la ponen delante de un espejo que se describa, es una persona que tiene un concepto sobre ella misma bastante negativo, no le gusta su imagen corporal y le someten a una transformación, ¿no?, le cambian, le cortan el pelo, le pintan, y le vuelve a poner delante del espejo. Y muchas de esas personas se emocionan, pero no se emocionan tanto porque les hayan cambiado, porque a veces es excesiva esa emoción con respecto al cambio que uno ve desde fuera y dice, bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Pero, claro, lo que les ha emocionado no tanto es el cambio real, sino que en todo ese proceso ha habido muchas personas que les han mirado, que les han deseado, que les han cuidado, y eso es lo que realmente les emociona. Eso es lo que realmente les hace mejorar el concepto que tienen de ellos mismos, el que otros se hayan fijado en ellos. Entonces, es importante, ¿no?, que alguien nos mire, que alguien nos desee, ¿no? Entonces, bueno, por eso también la importancia de cuál es el pacto o qué pactos establecemos, ¿no?, para que mejore nuestra autoestima, ¿no? Es mejor tener un pacto con alguien que no estar en soledad, ¿no? Entonces, pueden ser quien nos acompaña, no solamente personas, sino también pensamientos, libros, películas, etc. Mejor acompañado que solo, ¿no? Y, evidentemente, todo aquello, ¿no?, que es lo que decía antes la doctora Mendoza cuando decía, ¿no?, la de uno engorda 10 kilos y la pareja dice, no, estás guapísima. Eso, digo, uno tiene que darse cuenta de que le están engañando, pero no deja de subir un poquito la autoestima cuando alguien nos dice una frase amable con respecto a nosotros, ¿no? Y lo que sucede también con esto con respecto al deseo es que a veces no toleramos el deseo de los otros hacia nosotros. No toleramos que nos miren, que nos deseen, porque nos inquieta, ¿no? En realidad, nos inquieta porque pone en cuestión el propio deseo, no porque los otros nos deseen o nos piden, sino porque a uno le hacen preguntarse por el propio deseo, ¿no? Entonces, también, ¿no? Este es un caso, ¿no?, también, donde está esa cuestión de esa inquietud sobre el propio deseo, ¿no? Un paciente que está gordito, ¿no?, reconoce que tiene cierto atractivo, ¿no? Es una persona simpática, se relaciona bien con los compañeros y con los amigos, pero frente a una amiga en especial que, en realidad, a él le gusta, pues ahí se siente muy torpe, ¿no? No logra acercarse a ella, siempre, ¿no?, presenta algún inconveniente y él llega a decir, yo siento que tengo mi encanto y si adelgazo estoy seguro de que ella se fijaría en mí. Pero eso le inquietaba mucho, ¿no? Realmente lo que le inquietaba es el pensar, ¿no?, que si pierde peso puede tener una relación con esa persona. Es una cuestión con, ¿no?, preguntarse por sus deseos, ¿no?, ahí estaba cuestionado. Entonces, cuando se resuelve esa cuestión, ¿no?, pues es capaz de relacionarse con la chica sin ningún problema. El sentirse gordito era una manera de frenar, ¿no?, el deseo o de alejarse de esa persona por la que, en realidad, él sentía atracción. Este gordito, bueno, pues ya no le voy a gustar. Si adelgazo, a lo mejor le puedo gustar, ¿no? Entonces, hay una cuestión en esta persona con respecto a eso, ¿no? Y luego, una cosa fundamental, ya vamos a ir terminando, ¿no?, es la relación de la imagen corporal y el cuerpo como sexuado. Porque, aparte de tener un cuerpo, es un cuerpo que tiene sexo, somos hombres y mujeres, ¿no? Y, ¿no?, la imagen corporal va cambiando a lo largo de la vida y en relación, además, a esa sexualidad. Y hay etapas en la vida, como pueden ser la pubertad, la menopausia y la andropausia, donde la imagen corporal puede tambalearse bastante, ¿no? En realidad, en la pubertad nos constituimos como sexuados. Antes éramos niños, ¿no? Realmente no teníamos sexo. Hombre, podríamos decir que éramos todos varoncitos, ¿no?, hasta la pubertad. Pero, como mujeres o como hombres, nos constituimos en la pubertad, ¿no? Las niñas, sobre todo, ¿no?, que, además, muy precozmente, pues cambian mucho las formas físicas, ¿no? Les empiezan a salir, crecer el pecho, cambiar las formas, ¿no? Y ahí, ¿no?, surgen los incovenientes. ¿Por qué? Porque a veces, ¿no?, hay una cuestión pudorosa, ¿no? No terminan de asumir totalmente, ¿no?, su sexualidad, podríamos decir. Entonces, hay una cosa pudorosa con esos cambios físicos y lo que hacen es engordar para disimular las formas, ¿no? Las formas de mujercita o de hombrecito, ¿no? Entonces, hay muchas obesidades que se desarrollan en la pubertad, sobre todo en niñas, ¿no? Y ahí es una cuestión de pudor, ¿no? Engordan, esconden sus formas femeninas y, además, también se masculinizan, ¿no? Porque en la grasa se producen hormonas masculinas y en muchas ocasiones también pierden pelo. Es decir, adoptan un hábito físico masculino. Y es en relación con una cuestión pudorosa, ¿no? Con no terminar de aceptar ese cuerpo de mujer, ¿no?, en algunas adolescentes. Este es un caso, ¿no? Es una niña de 15 años que justo empieza a engordar en relación con la pubertad. Inicialmente empieza con los cambios, ¿no? A ella le gustan, se siente mirada por sus compañeros de clase, le gusta ponerse… Es un poco un caso mezclado porque hay una frase familiar también, ¿no? Le gusta ponerse ropa ceñida, minifalda… Hasta que un día va a salir de casa con una minifalda así toda estrechita y el padre le dice ¿Dónde vas con esa ropa tan ceñida? Si pareces una fulana. Y es una frase que la mató. La mató directamente porque es una frase que la dolió mucho y a partir de entonces empieza a avergonzarse de su cuerpo y empieza a engordar, 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 pues para negar esa frase del padre, ¿no? Y dice, bueno, si sigo así no me va a querer, voy a tener que engordar para que no me dirija a ese tipo de frases, ¿no? Entonces, cuando nuevamente puede llegar a apreciar o sentir aprecio por su cuerpo, entonces puede hacer la dieta y perder peso sin ninguna dificultad, pero previamente tiene que apreciar, ¿no? Su cuerpo de mujer. Y luego está en las mujeres también las cuestiones que surgen en la menopausia. También en la menopausia se modifica la imagen corporal. Es una época en la que aumenta el porcentaje de mujeres obesas. El 75% de las mujeres suelen aumentar su peso corporal entre 5 y 10 kilos. Es decir, más o menos dos tallas, dos, tres tallas. Entonces, según un estudio de la Sociedad Española, para el estudio de la obesidad, la mayor prevalencia de obesidad en nuestro país se da en el grupo de mujeres entre los 55 y los 60 años, justo pues menopáusicas, ¿no? Entonces, ¿no? Hay múltiples estudios en los que se plantean cuál es la causa de la obesidad, ¿no? El aumento tan importante de la obesidad en la menopausia. Entonces, se relaciona a este aumento de peso los cambios hormonales con la edad, ¿no? Que condiciona un aumento de la ingesta y una disminución del gasto energético. Y muchos de los estudios lo que muestran también es que hay factores psicológicos en juego en los casos de obesidad menopausia, en la posmenopausia, ¿no? La menopausia, posmenopausia. ¿Por qué? Bueno, porque también, ¿no? En la menopausia nuevamente se cuestiona la sexualidad femenina, ¿no? Para la mujer, ¿no? Se entienden en un cuerpo que ya no es capaz de reproducirse. Entonces, nuevamente se cuestiona esa cosa de ser mujer, ¿no? Se juega esa dualidad que está presente en todas las mujeres, madre o mujer. Entonces, ya no pueden ser madres, no tienen valor como mujer. Eso es muy frecuente verlo en las mujeres en esa edad. ¿Por qué? Porque son dos cosas que están en juego, pero son cosas diferentes que en muchas ocasiones aparecen unidas, ¿no? Mujer y madre. Son diferentes, aunque es una frase muy típica. Nuestra mamá nos dijera, cuando nos llega la primera regla, ya eres una mujer. Entonces, ahí ya se ve claramente cómo es. Digo, porque las frases cotidianas tienen mucho valor y nos indica algo, ¿no? Que es una frase en la que está unida, ¿no? La sexualidad con la maternidad, ¿no? Eres una mujer con relación con la primera regla. Pero la primera regla lo único que nos indica es que ya somos capaces de reproducirnos, ¿no? Pero nada más, ¿no? Porque la reproducción es algo que tiene que ver con la especie, ¿no? Con la especie humana. Somos humanos, nos reproducimos por sexuación y con eso tiene que ver. Pero el ser mujer es algo más, ¿no? Que la reproducción. Pero cuando están unidas, pues pueden surgir problemas, ¿no? Acá hay que aprender a sumar, ¿no? Madre y mujer. Es lo que decía, ¿no? Antes en esta diapositiva, que se deja de... Se pierde la capacidad reproductiva, ¿no? Ya desde el punto de vista para la especie ya no tienes valor, pero como mujer sigues teniendo un valor. Pero claro, si uno no tiene valor, ¿para qué se va a cuidar? Si ya nadie lo va a desear, ¿no? Porque siempre para cuidarse es muy importante siempre para quién lo hace uno. Aunque solamente sea por uno, ¿no? Pero también para los demás. ¿Con quién han pactado? ¿A quién le dedica el síntoma, podríamos decir? Y son muchas las frases, ¿no? Que seguramente en una persona o en una mujer posmenopáusica podemos escuchar, ¿no? Que nos muestran esto, ¿no? Me he vuelto invisible, ya no me miran, ¿no? Antes me miraban los hombres, ya ahora ni me ven, ¿no? Pero, ¿qué muestra eso? Que, ¿no? En esas personas están... Porque físicamente tampoco ha... Incluso esas frases lo dicen personas que ni siquiera han engordado físicamente, ¿no? Es decir, que no han tenido cambios físicos, pero incluso lo dicen, ¿no? Y lo muestran... Son frases en las que... Lo que nos muestra es eso, ¿no? Que está unido la maternidad con la sexualidad. No son cosas diferentes el ser madre o el ser mujer. Se puede seguir siendo mujer, aunque uno no pueda ser madre, ¿no? Vale. Y esto es un caso donde nos muestra eso. Es una mujer de 58 años que lleva cuatro años sin regla y que desde entonces ha empezado a engordar. Empeza a engordar, empeza a engordar. Es algo que le molesta, pero no puede bajar peso. Y no puede bajar peso. Entonces, ella... ¿No? Son frases... Traje frases que decía, ¿no? Yo antes usaba una talla 40. Antes lucía un palmito que se le caía la baba a todo el que me miraba. Y desde que no tengo la regla, he aumentado tres tallas. En realidad, desde que no tengo la regla, ya nadie me mira, ¿no? No, podríamos decir, ¿no? Que es lo que estaba en juego en ella, ¿no? No, había dejado de sentirse deseada porque ella no valía para nada. Y en realidad, para lo que no valiera, para ser madre, para el resto de su vida valía. Valía y mucho, ¿no? Le quedaba todavía mucho por hacer, ¿no? Podríamos decir. Y yo creo que esta es la última, ¿no? Un poquito la importancia de las cuestiones psíquicas inconscientes en toda la cuestión de la obesidad. Y yo creo que esta es la última, ¿no?